¡Suscríbete al canal! Desde pequeño me he esforzado para superarme y aprender. No dejé de ir a la escuela, aunque a veces no me gustaba mucho porque algunas clases se me hacían aburridas, pero siempre estaban ahí mis amigos para alegrar los días de escuela. Mi clase favorita siempre fue educación física. Estad de la primaria y toda la secundaria fue una de las mejores escuelas. Se llama Manantial. Ahí todo el tiempo se habla en inglés. Conocí amigos de muchos países. Hoy me siento muy feliz de terminar la secundaria. Acompáñenme a ver cómo fue mi ceremonia de graduación. Una eternidad más tarde. Este año nuestro graduado de secundaria quiere compartir igual unas palabras con ustedes. Este graduado fue un alumno con perfectas en este ciclo escolar. Sus calificaciones fueron perfectas. Y fue el ganador del Manantial de noveno. Gracias por ver el ganador de la secundaria. ¡Vamos a bien, querida! ¡Vamos a bien, querida! ¡Vamos a bien! Quiero llamar y para ello les voy a pedir un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Álvarez Gutiérrez Eli. ¡Vamos a bien, querida! ¡Vamos a bien! ¡Vamos! 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 Quiero darte las gracias por ver mis videos y acompañarme en mi graduación. Si te gusta este video no olvides darle like y suscríbete a mi canal para que cuando suba más videos estés al pendiente. No olvides dejar un comentario de tu parte favorita de este video. Creo que ya me toca a mí. Acompáñenme a recibir mi diploma. ¡Ajú Jiménez Samuel! Y por último, pero no menos importante, recibimos también a Vázquez y Tangos Ivana. Esta parte de mí está pequeñita. Se llama Felicidad. 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 Bueno, hasta aquí acabo mi video. Espero que les haya gustado. Les comparto como fue mi graduación de la secundaria. Les mando un saludo super y por aquí les tengo otros videos para que vayan y los vean. Felicidad. No. 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 No.